¿Cómo me dijo a mí, Colocha? Yo lo vi a la pública. ¿Qué dijo usted? La misteriosa junto con el marido, Mariano Enrique de Jesús, se fueron a meter dentro de mi casa sin orden mío y sin permiso mío. Ajá. ¿Y con qué me deducía? ¿Con las autoridades? Pues sí, con las leyes. ¿Y las leyes que le dijeron, Colocha, cuando usted me denuncia? Por verle rogado a la gata. Pues a mí no me dijeron nada, pero ya miraron. Y no te dio pena, vos. Porque eso, que una persona se vaya a meter dentro de una casa sin orden del dueño, eso será abusivo. No te dio pena, vos, esa vez. Ajá. No, María. Es que yo nomás quería salvarle la vida a la gatilla, María. No, mira que la gatilla estaba sin comer agua, estaba amarrada. Y yo nomás, yo le salvé la vida a la gata. No, mira que los animales son como unos niños, ¿eh? Sí, sí, pero vos en lo ajeno no tienes que ver. Ajá. Entonces, ¿usted prefiere que la gata se haya muerto ahí ahogada? Pero usted no tiene que andar con abusos. ¿Mm? Mira, misteriosa, pero usted no tiene que andar en abusos en lo ajeno. Sí, tiene razón. Porque vos no tienes que, no tienes que nada. Vos podés mirar a alguien que tenga un animal y que se le muera. Ajá. Allí adentro, pero si lo tienen dentro de su solar, sin tener, sin tener, y sin orden de él, vos no, si vos pasas un pie para adentro de la propiedad de esa persona, ahí estás abusando. Entonces, ¿usted me aconseja que si yo veo un animal en una propiedad? No tienes que nada que ver. Mejor que se muera. Pero no tienes nada que ver. Que se muera el animal, entonces. Vos no tienes que, vos no tienes nada que ver. Nadie tiene nada que ver en la vida ajena. Nadie le puede salvar la vida a otra persona, tampoco, ni a un animal. Es como que vos vayas, es como que vos mires, te voy a decir otra, otra, otra palabra. Es como que vos mires, que alguien esté en un problema, arreglando un problema con otra persona, y vos vayas demetida. Si por andar demetida vos, uno de ellos te apió la cabeza y con su derecho te la va a apiar. Porque nadie tiene que andar metiéndose en lo que no le interese, ni le importe. Así es. Es como que yo, si yo me va a alguien, ya puedo mirar agarrado del pelo. ¿Por qué tengo que ir allí? Ay, no, que no, suéltelo. ¿Por qué tengo que ir? O ya lo puedo mirar discutiendo con otra persona. ¿Por qué puedo ir yo allí? En lo que a mí no me interesa. No me, si a mí no me interesa eso, ¿por qué tengo que ir allí? En este tiempo, vos no sabes en el tiempo que hemos llegado. Con una, en este tiempo vos, hasta para hablar, tenés que tener mucho pulso y mucho cuidado. Porque si vos tiras una palabra contra alguien y la tiras sin testigos y sin tener testigos vos y compruebas, alistate. Si la tiras, porque si esa persona te denuncia, al suave, llevas un proceso. Voy presa. No me, si vos porque no quisiste, no me metiste presa, ¿verdad? En este tiempo está por una hablada. o si vos hablas algo que no te interesa y en que sea cierto en este tiempo yo como he sido de un costumbre aconsejeme yo no he andado yo no he andado en lo ajeno en lo que a mi no me interesa no me interesa yo yo por eso no me gusta tener amistad ni caminar desde el tiempo que nosotros nacemos te voy a decir que hemos sido de un costumbre nosotros lo que no nos ha interesado nos hemos echado un cípero en la boca si yo miro a alguien si yo miro es como que yo mire un carro parqueado por allí y ya se puedan estar llenando de 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 alguna vaca o ya lo puedan estar llenando o un camión y yo mire esos hechores porque tengo quien darlo yo porque lo tengo quien dar yo eso publicándolo en mi boca no puede porque la matan por eso te digo nosotros nosotros como nacimos nacimos en un costumbre en un tiempo que a uno lo sabían los tatan lo que lo que mires si vos miras esto y esto si no te interesa en que mires quien fue que se haya robado aquello callalo y en que hayan mirado quien fue no lo digas y te hagan preguntas el día de mañana te hagan preguntas el que fue el que haya sido el dueño si te sale el dueño de eso el día de mañana y te hagan preguntas cuidado le vayas a decir la supieron crecer a usted a su papá y a su mamá a nosotros pero a quien le dijo como a María dígame quien le dijo quien le supo crecer más su papá o su mamá quien de los dos la supo crecer más pues a nosotros el tatan nosotros nos supo aconsejar oh tu papá Zavala era un hombre bien estricto lo supo lo supo que le decía tu papá Zavala a usted Zavala así como vos lo miras ajá en grabaciones ajá pero Zavala 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 te voy a decir que no es nacido en el tiempo de la de la dundadez de la gente de hoy ¿cómo es Zavala? anda anda por probarlo lo pruebo llegarle y decir si quieres saber quien es Zavala que es Zavala anda anda donde él y decirle que te preste el machete a ver si te va a decir si tenga lo pruebo y le digo que me preste el machete decirle no me lo presta Zavala ya te lo voy a prestar pues yo o anda o llegale de noche decirle que sos vos a ver si se va a correr a abrirte la puerta ¿esís confiado Zavala? llegale un día si quieres saber que que fiera es Zavala es un hombre fiera así como cuando miran chistoso por rato pero Zavala también otra cosa que yo te voy a decir que delicado delicado y envergado si es no hombre delicado y envergado Zavala que me hubiera te voy a decir que vos no anduvieras aquí no anduvieras aquí si me hubiera desnocado yo aquel día en la casa tuya no me no anduvieras aquí yo ya Zavala es delicado a preguntar el susto que llevo Ivo Yelvin que susto Ivo Yelvin no sabía una vez que que llegó solo allá a la casa de él haciéndole preguntas de mí ¿qué le dijo? para estar yo atenta y saber para yo no ser descuidada con Zavala tener cuidado que Zavala no te voy a decir que es aquí ni que es allá de asesino porque asesino no es ¿no es asesino? pero Zavala sabe de ley así como que nadie sabe Zavala Zavala el que le toque un hijo que se lleve él con él Zavala te voy a ir al que lo toco ya le levanta un proceso y no anda con pelos en la lengua ajá no hombre María tremendo con Zavala pues Zavala hay que tener el respeto o miedo Zavala ya te levanta un proceso si hombre tremendo tremendo colocha pero ese no pensé que va a levantarle un proceso a esa persona por 24 horas no ¿por cuántos se le levanta? por años años ¿y cuántos se ha metido en el proceso? a una vieja le echó a una que fue hermana de la nana mía le echó porque me dejó en las manos de ella mi nana y me trataba mal pues yo después me fui para la casa de ese tío mío que menté ahora y al ser mío a esa le sentó un susto susto le pegó le echó a la fiscalía de Seiba pues acarme de las manos de ella no, en vez que se hará tanto Marito vos haces una hora se fue ya y en esto es curando no sé estas perros entonces quiere dejar un humo aquí ¿verdad María? mhm ¿verdad María? ¿verdad María? Gracias.